Llegó el momento de la gran final y te toca a ti votar por tu favorito en TelemundoPR.com ¿Quién se llevará los tiempos en dólares del Open Talent Show? Será la número uno, Damaris Rodríguez. Será el participante número dos, Denis Rivera. Entra ahora y vota por tu favorito favorita en TelemundoPR.com 10.000 dólares en juego. Será la participante número tres, Alani Ortiz. O el número cuatro, Rolando Serrano. Vota por tu favorito favorita entrando ahora mismo a TelemundoPR.com He podido ayudarme a vivir Aquí en Puerto Rico, ustedes saben que somos dog lovers, pet lovers y siempre que se pierde una mascota, un perrito. Hacemos lo posible para que ustedes puedan tener esta información y nos ayuden a encontrar este perrito. Y este es el caso de Conde que se perdió en la organización Méndez en Yabucoa. Y la última vez que fue visto fue en el Walgreens de Yabucoa. Así que miren a Conde bien, mira qué bonito está Conde. Cualquier información que tengan de Conde, por favor comuníquense con Brian al 787-433-8283 o al 787-327-8675. Brian está ofreciendo recompensa para el que encuentre a Conde. Así que por favor, si ven a Conde, si tienen alguna información sobre Conde, tómenle una foto. Allá en la pantalla, el número que está en pantalla, para que si tienen información se comuniquen con Brian al 787-433-8283. Encontremos a Conde. Así que lo que puedan hacer para ayudar siempre es bueno. Esto es Puerto Rico, Ana. Venimos por una pausa. No te vayas. No te vayas. No te vayas.